¡Suscríbete al canal! Fuck your love, fuck your love Y yo maldigo el día en que te conocí Después de tanto tiempo, nena, me convencí Que debí de haberte dicho que no y dije que sí Y como ahora no te llamo, dices que yo me crecí Y hablan mal de Gabilón, dejaste un papelón Y si vuelvo pa' tu casa es pa' buscar mi pantalón Yo soy feliz sin ti, baby, el mundo no se acaba Si yo llego a saber que eras, así no te chingaba Si creíste que tú eres la única, lamento decirte que te equivoca Y si alguien me pregunta por ti, voy a decir que eres tremenda loca Así que fuck your love, tenía que decírtelo Y juro por mi madre que no vuelvo a ponértelo It's baby, baby yoni, baby Ed Medina, Ed Medina Gaby, 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 Gaby Gaby, love, J.B.